Música Pisefeu vine peb keb tot fidel cotro, soala yewane, ni lau ya yo zoru Pisefeu vine peb keb tot fidel cotro, soala yewane, ni lau ya yo noro, noro Noro, noro Noro, noro, noro Noro, noro, noro Sento un teli cikira, si feta yewane, ni lau ya Keso alvonele luta, zedini kembere, nela nel gerget mot, si gerau belatu O-o-o-o-oh O-o-o-oh Kadebo chaukepto Oh, irenkal, aguaki un simboñi Oh, iger mal, irenkal, iger mal 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 Oh, iger mal, iger mal, iger mal Oh, iger mal, iger mal Oh, iger mal, iger mal, iger mal Oh, iger mal, iger mal Oh, iger mal, irenkal, iger mal Oh, iger mal, irenkal, iger mal Oh, iger mal, irenkal, irenkal, iger mal y moñiz y moñiz